Bueno, tengo ocho láminas, voy a hablar en mexicano, un poco como el chavo, no creo que con eso califico a más minutos, así es que tendré dos minutos por lámina. Bueno, lo que queremos mostrarles un poco un mapa de tendencias cualitativas que hemos observado en la organización y que nos apuntan a replantearnos un poco lo que aquí se ha discutido, en el sentido de que la educación es, como lo ha dicho Wieslowski, que me gusta mucho la idea, un turbinador del crecimiento y por otro lado el tema del tejido alrededor del cual está asociada la educación superior que ha, digamos, replanteado esencialmente el papel del Estado en sus responsabilidades y en la manera de construir una nueva agenda de cobertura, una nueva agenda de responsabilidad en la educación y una nueva capacidad para influir en el crecimiento a largo plazo. Bueno, un dato por todos compartidos es que lo que tenemos enfrente es un problema de la explosión de la matrícula que si lo vemos en el largo plazo, bueno, se ha multiplicado por 10 hacia 2005, entre 70 y 2005 y en el último periodo, hacia el 12, ha alcanzado casi los 20 millones de demandantes de educación superior en América Latina. Bueno, es un ciclo que viene asociado a ciertas variables que es importante tener claro. El primero, que el crecimiento de la matrícula en siglos previos, un poco con esta trayectoria que tenemos de 10 que ingresan, 8 que siguen, 5 que alcanzan, 3 que llegan y 1 que resulta, es esta secuencia que resulta al fin de la trayectoria de la educación superior, bueno, es un crecimiento de una matrícula todavía moderada y muy inequitativo respecto a los datos que, por ejemplo, ahora nos has presentado. El segundo tiene que ver con una muy fundamental transformación en la demanda de profesionales, que tiene que ver con calificación y competencias crecientes en ámbitos en donde tradicionalmente la educación pública tenía un rezago, un rezago en términos de oferta. Y el tercer elemento que está haciendo crisis en América Latina, que es el contenido de la gratuidad, que como sabemos durante la fase de expansión del Estado y de la provisión de bienes públicos como la educación, fue un instrumento de movilidad social, pero que recientemente se ha deteriorado por, entre otras razones, la baja de calidad formativa, el tema de la rigidez de las instituciones para ofrecer nuevas competencias profesionales y, bueno, los procesos acelerados de flexibilización laboral y competencias demandadas por este. Bueno, a ver, nuestra escala de observación es, obviamente, no la que tiene el UDUAL, sino la que tiene, perdón, CEPAL, sino la que tiene el UDUAL. Y es interesante hacer esta observación porque se trata de una organización, digamos, constituida en la segunda mitad del siglo XX, que ahora mismo agrupa 211 universidades, pero con una composición, como ahí se puede ver, muy peculiar. Es decir, no se trata de una organización de universidades públicas, aunque están las grandes universidades públicas de América Latina, sino es una organización en donde se combinan, digamos, vectores de muy distinto tipo. Tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas, un peso muy significativo, ustedes pueden advertirlo, pero también tenemos universidades laicas y universidades religiosas. Unas dependiendo de Pancho I y otras de las órdenes religiosas. Entonces, es un grupo constituido por un, digamos, tejido organizacional y una serie de actores institucionales muy diversos que han experimentado toda esta transformación en la educación superior y enfrentado de distinta manera. Con lo cual nos parecía que una observación de tendencias que hemos rescatado del trabajo con estas universidades como procesos cualitativos merece ser formalizado, merece ser estilizado para tener una idea también de esa transversalidad que hay entre organizaciones y de cobertura de distintas regiones. Un rasgo que ustedes pueden advertir ahí muy claramente es que, por ejemplo, la distribución entre universidades públicas y privadas, que era lo que quería señalar porque es, digamos, la lectura que queremos hacer de la respuesta a las transformaciones, nos señala que tanto en el Caribe como en el área andina el peso de la asociación de universidades, asociación voluntaria, esta organización, es fundamentalmente universidades privadas. Y tiene que ver mucho también con su incorporación reciente en las dos últimas décadas, porque ha sido el momento en donde estas se han expandido y han capturado una demanda de la educación superior que los estados han abandonado. Y esto, por distintos motivos, desde luego, y esto es interesante porque entonces la composición del grupo, ahora, digamos, esto es 2007, si aplicamos la tasa de crecimiento ahora tendríamos alrededor de cinco millones de estudiantes agrupados en esta organización. Pero entonces, esta visión ya nos sugiere que, aún estando, por ejemplo, las 133 universidades públicas nacionales y regionales de mayor relevancia, el peso específico que las universidades privadas están teniendo en organizaciones como la nuestra es para tomarse en cuenta pensando en políticas de futuro. Bueno, hay dos elementos que nos llaman la atención y uno que tiene que ver con el hecho de que el grupo de edad ha crecido significativamente y sobre todo porque este grupo de edad, un poco lo que se mencionaba ahora, tiene que ver mucho con el bono, el bono demográfico. Y la relación entre bono demográfico y calificación de la juventud en habilidades profesionales o en conocimientos científicos es muy importante porque a partir de ello podemos pensar que ese bono, algo de ello, algo de ese bono fue invertido por lo menos en la caja correcta. Y podemos hacer estimaciones sobre cuál sería su rendimiento futuro. El segundo aspecto que también podemos advertir, que ahora mencionaba Sonia, es no solamente la presencia de la mujer y su mayor tasa de éxito a lo largo de esta trayectoria de 10, 8, 5, 3, 1, porque al final de la trayectoria son más mujeres que hombres los que terminan graduados en universidades públicas y privadas. Y el tercer elemento tiene que ver con esta transformación que es la nueva incorporación de nuevas clases medias, algunas de ellas que han migrado de la educación pública tradicional a partir de muchas consideraciones, unas realistas, otras puramente ideológicas, en el sentido que la educación pública ya no provee una educación de calidad. Y segundo, que la educación pública está desenfocada de las oportunidades a futuro. Pero bueno, también esta incorporación progresiva de sectores populares, como por ejemplo los programas que las universidades están teniendo para privilegiar el acceso de los grupos originarios, ahí donde hay población indígena, población con discapacidades y limitaciones, los programas de incorporación privilegiada a población vulnerable, hace que, digamos, la competencia que tenemos en América Latina en el futuro de la educación entre cuna y talento se vaya cerrando muy lentamente, ciertamente. Pero bueno, es un proceso que está en marcha. Otra tendencia tiene que ver con un problema que se advierte transversalmente en las universidades latinoamericanas, que no es que estén solamente recibiendo en proporción a la población que demanda menos estudiantes, sino que hay un estancamiento del esquema de las universidades públicas en su oferta. Hay todavía un privilegio, por ejemplo, de la educación centrada en disciplinas y no en una educación centrada en habilidades profesionales. Y esta transformación es una transformación muy lenta, porque tiene que ver mucho con las rigideces del gobierno interno y también con las prioridades establecidas, hay que decirlo, de grupos que desde el exterior le marcan, que es de asociaciones profesionales, colegios, etcétera, que le marcan restricciones a las instituciones. Y bueno, en aquellas universidades, sobre todo públicas, en donde hay un gran activismo interno, también constituyen, digamos, una de sus rigideces. Por ejemplo, ahí tenemos la UNAM tomada a la rectoría por un grupo de 14 chicos que tienen una tensión a una universidad de 400 mil gentes, que es prácticamente inaceptable. Pero bueno, hay también, por supuesto, y lo que nos interesa observar es esta apertura y multiplicación de la oferta privada de educación superior, porque es la que quizá ha mostrado esa velocidad de transformación, tanto en universidades tecnológicas como en la especialización de los estudios profesionales, pero también de posgrado. Y este es un dato elocuente que valdría la pena mencionar, porque si partimos de la consideración de que una universidad para tener ese estatuto debe tener investigación y posgrado, entonces lo que está ocurriendo después de dos décadas es que algunas, no todas, por supuesto, tenemos un sector de universidades basura, pero algunas se han posicionado mucho mejor en este tema de la investigación y el posgrado. Eso los hace, por supuesto, demanda ofertantes de una educación de mucho mayor calidad y severos competidores de la universidad pública, que cuestionan, digamos, el costo de la universidad pública también por medio, por unidad de producción de conocimientos que podrían ser, piensen ustedes, las patentes. Bueno, esta diferenciación de la atención privada a la educación pública en algunos países ha, por ejemplo, capturado el déficit de cobertura y en otros, que es quizá el proceso que ya mencionaba Jorge Katz, que tiene que ver con las nuevas clases medias y ese reposicionamiento con una trayectoria formativa de élites sociales, socialmente heterogéneas, me refiero un poco la cuna, no es que se democratice, pero como que entran más chicos en ella. Y esto, bueno, obviamente tiene que ver con un problema que implica, es cómo monitorear la calidad de las universidades en América Latina para que la inversión que tanto el sector público como el privado puedan hacer en universidades de este tipo tenga retorno, un retorno virtuoso. Bueno, aquí un poco estas tendencias asociadas a la transformación tienen básicamente que ver con cómo se ha flexibilizado tanto el trabajo disciplinario, tendiente al multidisciplinario, al interdisciplinario, como a la estructura de la gestión académica. Ya decíamos el tema de la rigidez es un problema, pero lo que probablemente llama la atención es que una de las labores sustantivas de las universidades está en la prioridad en productos y servicios, es decir, no solamente la calidad de educación en términos de un servicio, sino en los productos que arroja. Y aquí creo que las universidades están en un desafío. Por un lado, que el impulso al trabajo en redes promueve, por supuesto, que la universidad deje de ser un espacio claustral. Yo les dije a tres minutos, muchas gracias. Y segundo, que entre en una oferta que puede ser extraordinariamente exitosa, sí, solo sí se controla la calidad, por ejemplo, de la red como un espacio de formación, de innovación, de capacitación docente y de trabajo científico. Bueno, el gran problema es la garantía de la calidad de esta oferta educativa o de esta nueva trama de asociaciones. Y aquí el punto tiene que ver fundamentalmente con que la regulación de la calidad tiene dos trayectores. Por un lado, está aquella que a partir de una evaluación paramétrica finca la garantía de la calidad en una estandarización de contenidos. Y creo que ese es un camino que podemos cuestionar, porque no solamente por la complejidad de los distintos, digamos, de las distintas economías y sociedades latinoamericanas, sino también porque inevitablemente tiende a poner como foco la evaluación del negocio y el marketing que hay alrededor de la provisión de bienes educativos. Y lo que quizá habría que plantear es cómo las universidades públicas pueden revertir esa tendencia y convertirla en un criterio de convergencia en la calidad de la educación. Es decir, de que las universidades privadas estén en todo momento buscando alcanzar los niveles de desarrollo de la educación pública en nichos de innovación científica, en nichos de producción de conocimientos o de innovación docente. Y no al revés, que las universidades públicas persigan el nivel de eficiencia a partir de la estandarización que las universidades privadas han acreditado. Entonces, hay, digamos, ahí una serie de problemas que se presentan, como por ejemplo, las nuevas formas de limitación de la autonomía universitaria. Claro, para algunas universidades públicas todo tipo de intervención en el diseño de su currícula, en las limitaciones de los contenidos, incluso hasta en las propias redes de información pueden ser una amenaza de autonomía. Pero entonces el criterio hay que hacerlo muy flexible a la época. Y aquí el punto es cómo las universidades hoy día pueden plantearse un proceso de diversidad institucional a partir de una autoevaluación, una autorregulación, pero también de una transformación endógena que converja a las exigencias de un mercado y de una competencia entre sistemas educativos. Bueno, un aspecto fundamental tiene que ver con lo que podríamos llamar la pertinencia y la visibilidad social. La búsqueda de pertinencia social, que digamos en principio tendría que ser una obligación de toda universidad pública, tiene que ser reconstituida en términos de una obligación también de universidades privadas. Y esta idea que hemos estado insistiendo con las universidades privadas en la Unión tiene que ver con que consideren por lo menos tres aspectos importantes. El primero, la pertinencia social, es decir, la responsabilidad en la que incurre en el momento de ofrecer bienes que el Estado está, digamos, trasladando de una manera o de otra a la empresa privada. Por otro lado, la manera como esta se va a insertar en la producción. Si bien las universidades privadas enfatizan el hecho de que forman los cuadros que el desarrollo requiere, también deben de pasar por la discusión de qué modelo de desarrollo estamos pensando. Y ese modelo de desarrollo tiene que partir también de una idea de que la visibilidad social tiene que también ser convergente con un vínculo entre universidad, modelo de desarrollo y empresa. Bueno, aquí quizá el trabajo de Juan Carlos Moreno Bridi y de Pablo Ruiz Nápoles es interesante porque nos muestra, por ejemplo, en el caso mexicano, cómo el problema de la transferencia de tecnología de las universidades a las empresas es un elemento crucial de la convergencia de ambos propósitos. Si las agencias gubernamentales de ciencia y tecnología no pueden estar pensando en una agenda que sólo privilegie el retorno del gasto público en investigación, sino también la, digamos, convergencia de la inversión privada tradicionalmente ausente de la investigación científica y tecnológica en México. Bueno, ustedes manejan el caso de México, pero lo podemos escalar el modelo que es muy interesante para América Latina. Bien, supongo que estoy en el último minuto. Así pues, tratando de vincular un poco lo que hemos escuchado en estas sesiones que nos dan, digamos, un gran horizonte respecto a cómo promover en las universidades vinculadas a UDUAL una agenda de educación superior en América Latina, creo que habría ahí por lo menos cuatro puntos esenciales. El primero, una estrategia de ampliación de la cobertura educativa, por un lado garantizando la calidad en la educación pública y por otro advirtiendo que puede ser un derecho universal asequible. Depende, por supuesto, tanto de las políticas públicas como de la función de rentabilidad que las universidades privadas pongan en relación a su pertinencia social. Segundo, que los criterios de calidad formativa y eficiencia vayan asociados al de pertinencia social que incluya a todos los grupos y sea transversal a toda la formación. Tercero, que el desarrollo de capacidades, tanto de investigación como de innovación como de cambio tecnológico, puedan ser fundamentadas en el desarrollo de los países en la región a partir, pensemos, por ejemplo, de una consulta sobre las prioridades fundamentales del crecimiento del país y forme parte incluso también de un arreglo que pueda influir en la política fiscal, un vínculo entre el Estado y la empresa privada para promover que ésta a su vez incluya en su cartera, digamos, la importancia de financiar la investigación y la innovación científica en América Latina. Y finalmente, bueno, obviamente hay que fortalecer el tejido universitario, como lo decíamos, en términos de un nuevo esquema de cooperación que atraviese tanto lo que podría ser la movilidad de ese capital humano y la generalización de conocimientos para buscar más que estándares, sino niveles convergentes de desarrollo y finalmente un esquema de cooperación con organismos multilaterales como CEPAL, de tal manera que lo que las universidades estén pensando no esté tan divergente de un pensamiento que, según podemos advertir, se está posicionando como un pensamiento de futuro para América Latina. Es decir, estamos creo que en una sintonía de propósitos, por tanto, quiero agradecer la oportunidad de presentarles este apresurado esquema de retos, desafíos y compromisos. Muchas gracias. 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 Gracias.